¿Qué? ¿Tranquila, qué? ¿Cómo se enoja el memo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Va a venir hoy un artista. Es un conductor de televisión. Adivina. Estaba pensando que si no podemos limpiar toda esta área porque se ve como bien encimado. No, pues no tienes nada eso. Es un taller. Pero él como es artista puede tomarse fotos, puede tener redes sociales y se va a ver todo el encimadero aquí. Los dos tienen razón. Es muy difícil que haga esto. ¡Déria! Ay, pobre, lo van a poner a mover todo. ¡Déria! A ver, ayúdame a mover este carro y este carro porque va a venir un artista. No, sorpresa. No seas delicado, memo. Tiene alfombra roja y pon la alfombra roja hasta allá. Ale, se libra bien allá. Ponle ese carro allá, la carroza, la ponle ahí. Es bueno, es bueno limpiar y ordenar todo el taller. Aunque sea por un día. Ahí te va. Dos, tres, ¡vamos! Tú diriges, Chuy. La verdad es que el taller está algo desordenado y más con este Shelby que está desde la noche aquí. Miren un mustancito clásico. ¡Qué bonito, mustan! Está embarazada. ¡Mucho gusto, señor Martín! Y vienen los clientes. ¿Quién es? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola, Vinny. Soy Abril Arana, empresaria, y somos fanáticas de los autos. Yo vengo en un Mustang 64. ¡Qué padre! Nos encantan los Mustang. Todo viene de mi abuelo y pues de ahí toda la familia. ¿Sí sabes de carros? Mucho. ¿Mucho? ¿Este qué carro es? Mustang Shelby Mix GTR 65. ¡Eso! Ah, míralo. Muy bien. ¡Ay, no! El niño sí sabe la joya que tiene su familia. En 1965, un intrépido constructor mexicano compró la patente Shelby y se puso a construirlo en nuestro país. ¡Exacto, Shelby Mix! ¡Guau! ¿Ya lo vio, don Martín? Sí, yo veo que realmente le faltan todas las piezas que venían, frente, salpicaderas. Muchos de estos autos se han perdido, pero frente a mis ojos tengo uno de ellos. Creo que fueron 300, un poquito más de 300 Shelby's que se armaron en México. ¿Cómo sabes tú que es un Shelby? Porque mi piso abuelita me lo dijo. ¿Qué? Estuvo muchos años tirado en un baldío y a mi hijo de 6 años, Karim, tuvo la grande idea de restaurarlo. Él es fanático del señor Vaca. El carro era de mi abuelo y mi abuelita no tiene idea que nosotros tenemos el carro. Ella piensa que está perdido, no tiene idea de que el carro va a restaurarse y se le va a regalar, es la idea. ¡Ay, qué padre! Ustedes me traen las refacciones, yo lo puedo armar perfectamente bien en dos meses. Todas están extraviadas, don Martín. Ese trabajo va a ser de usted. ¡Ay! Hombre, consiguete las piezas. Al Shelby le falta prácticamente todo. La peor pesadilla de un restaurador. En dos meses es casi una misión imposible. Dos meses a partir de tener las piezas. Tenemos el tiempo recortado porque queremos entregarle al bebé y el carro todo el paquete junto. Entonces, solo ustedes lo pueden lograr y hacer. Por favor. Por fin. No, don Martín. ¡Comes velo! Todos me avientan la bolita. ¡Ay, no, no! No puedo decirle que no a este niño. Sería como negarme a uno de mis nietos. Por favor, por favor, por favor. Está bien, está bien. Más ahora que voy a ser abuelo por cuarta vez. Ya tiene tres nietos. ¡Ay, qué padre! Por ti, por ti voy a aceptar el compromiso. Me dijo que sí. ¡Ay, mi vida! Y a ver, ¿y cómo le voy a hacer para buscar todas las piezas yo? En internet. ¡Ay, mira tú ya ves! En internet se consigue todo, lo que sea. ¡Guau! Tiene razón, eso sí es cierto. Vamos a intentar. Bueno, solo por eso voy a dejar a mi hijo que se ponga un nombre. Me dijo que quería ponerse un nombre. ¿Qué nombre te quiere poner? Martín Toro. ¿Qué? En lugar de Martín Vaca, Martín Toro. Martín Toro. Te echaron la bronca. Gracias. Pásale, pásale. Hasta luego, pásale. Creo que va a quedar fabuloso. Yo creo que sí. ¡Gababer! ¡Gabarro! ¿Dónde? Ya le dije yo a mi hija y ella se comprometió porque tenemos que sacar este carro de inmediato. Lo tengo que entregar en dos meses. Ocupamos todo el frente, todo completito, todo, salpicaderas, cofres, faros, soldas, molduras, faros, parrillas. ¡Emblemas! Va a ser muy difícil respetar la palabra original en este carro. Complicado. Hay que ver dónde conseguirlas, aquí va a estar medio... Ah, esas las consigues ahí en Tonalá, es mexicano. Consigue las piezas en Tonalá. Oscar piensa que lo único importante para él es su trabajo. Ya lo quisiera ver fabricar una pieza de estas en este carro. ¡Ay, Dios! Échale pues, vámonos a darle. Es una bronca conseguir las piezas, ¿eh? Este hermano del Mustang americano es del año 1969. Dos años antes, toda su producción se basaba en una carrocería fabricada en México. Un cofre más deportivo, un motor potenciado. ¡Uf! Nada más. Suspensiones más duras, acordes a las carreteras de nuestro país. Para recuperar este orgullo nacional... Esta es mi parte favorita. ...hay que conseguir y cuadrar todas sus piezas saltantes. Salpicadero, cofres, cajuelas, puertas y ventanas. Recuperar los interiores, reponer rines, pintar y detallar, manteniendo las molduras originales. Nada más. Sí, nada más. ¡Qué chambita, eh, Martín! Y la verdad, porque es que es más difícil conseguir las piezas que restaurar todo el automóvil. ¿Qué le notaste abajo? Cuando agarramos un carro que viene trabajado por alguien más, nos encontramos con procesos a medio terminar. Ah, como que un desmadre. Y lo cortaron con soplete, mira, está cortado con soplete aquí. Oh, oh. Sí, no manches. ¡A mordidas! En mal trabajo siempre se oculta. Y el mejor lugar para buscar es debajo de la carrocería. Está todo sumido. Aquí, ¿qué onda también? ¿Hay que arreglarlo? ¡Oh! Para buscar bien madria. El escape lo hicieron con las nalgas. Pensé que el trabajo iba a ser más fácil, conseguir las piezas y cuadralas. Pero veo que hay muchísimas cosas por hacer. Válgame. ¡Uh! A reparar todo lo picado. A parchar. A cortarle. A cortarle. A cortarle. A cortarle. A cortarle. Gracias por ver el video.